La diferencia es que en las sedes se darán las clases presenciales por dos semanas al final de la formación. Es decir, iniciamos la formación el 15 de septiembre y luego desde septiembre hasta junio trabajamos en línea en un aula virtual donde se cargan clases pregrabadas, videos, audios, documentos. Toda la formación es tal cual como una formación en línea y además cada dos semanas se tendrán sesiones virtuales así vía Zoom, vía esta plataforma con los instructores para que pueda ahondarse en los temas, aclarar dudas, ponerse ejemplos prácticos, etcétera, de modo que se vaya avanzando en esta formación de modo virtual. Y luego en el mes de julio al menos para lo que es España, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador que están todavía en la parte un poco más del hemisferio norte, bueno Ecuador ahí en la línea, ¿no? En el mes de julio se harían estas clases presenciales que serían dos semanas de clases intensivas prácticamente lunes a viernes por unas ocho a nueve horas, por eso es que es intensivo, es formato así casi casi retiro, pero en estas clases pues lo que ocurría es que se va a ahondar un poco más en alguno de los materiales, sobre todo en la parte de las presentaciones de materiales, los que son más icónicos, los que se haya tenido más dudas en la parte virtual, ¿sí? Todas las presentaciones se van a dar como contenido en el aula virtual y en las clases virtuales virtuales y luego en el momento de las clases presenciales pues se va a reforzar esa parte, se van a aclarar dudas, pero también la mayor parte del tiempo es que las alumnas y los alumnos van a tener entonces la posibilidad de ir y practicar con el material ahí mismo bajo la tutela de los instructores. De este modo pues vamos a reforzar muchísimo, pero también vamos a contabilizar eso como las prácticas. Para quienes no van a estar con la posibilidad de acudir a sedes, bueno esta es la riqueza de ir a sedes y por eso la importancia de incluso conseguir estas becas para Colombia para que puedan trasladarse para quienes estén cerca de abrir más sedes, pues para que puedan tener esa experiencia vivencial y como decía Marco, por supuesto sujeto a un mínimo, ¿no? A que tengamos un grupo armado en esa sede. En caso de que no puedas trasladarte una sede o de que hubiera en ese lugar, en ese sitio, en esa sede, pues no lo suficiente para abrir un grupo que serían 10 personas como mínimo, entonces vamos a manejarlo como laboratorio pedagógico. ¿Y cuál es la diferencia de laboratorio pedagógico? Pues simplemente que no van a estar ahí como las clases presenciales como tal, sino que sí vas a poder ir, vas a poder utilizar el material y vas a poder practicar tal cual con los materiales a partir de las clases que ya tomaste virtualmente, que ya tomaste en línea sobre las presentaciones de materiales justamente. La ventaja de esto es que al tener todas las clases también de presentaciones en línea, que inicialmente es lo que se iba a dar presencial 100%, pero que ya optamos por hacerlo también en línea para poderlo facilitar y por el contexto actual, es que vas a poderlas ver una y otra vez, las vas a poder detener, las vas a poder repetir, pues para poder estar ahondando, profundizando en ese conocimiento también. Así que esa es la diferencia entre laboratorio pedagógico y sede. ¿Y cuál es la diferencia de laboratorio pedagógico?